La policía, la policía está trabajando, que es lo que yo quiero decirle a muchas personas que dicen que no, y han identificado a esos asaltantes, esos dos antisociales, que asaltaron a una surtidora, eso es en San Francisco de Macorís. Fueron identificados los presuntos asaltantes de esta surtidora, que está ubicada en la calle Hostos, de la ciudad de San Francisco de Macorís, luego que el asalto se hiciera viral por las redes sociales. Los presuntos asaltantes, y digo presuntos porque deben de ser condenados por un juez, son los nombrados Requewin Almanzar Rodríguez y José Antonio Ángeles Torres, alias Chirí, ambos residentes en la ciudad de San Francisco de Macorís. Según el informe, tanto Almanzar Rodríguez como Ángeles Torres fueron perseguidos en el día de ayer por agentes de la Policía Nacional, los cuales iban a bordo de una motocicleta marca Super Gato, modelo CG, de color negro, dejándola abandonada en la calle Castillo, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Luego de que se originara una fuerte persecución, logrando escapar, en la persecución dejaron la referida motocicleta abandonada, la cual está siendo identificada como la misma motocicleta en la que ellos transitaban al momento de realizar el atraco en referida surtidora. Los agentes mantienen activa la búsqueda de Requewin y José Antonio para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. Consejo, atención, atención Requewin y atención José Antonio, alias Chirí. Consejo, entréguese por la vía que usted entienda. Si usted quiere, yo salgo a la una o puede llamar aquí al programa y nosotros vamos y lo entregamos. O vaya a la iglesia católica más cercana o a la iglesia cristiana, donde es pastor, donde el presidente de la Junta de Vecinos, busque a alguien y entréguense por la buena. Eviten derramamiento de sangre. Pónganme la imagen, señor director, para que ustedes vean. Ya ustedes cometieron el hecho y sin el asalto, gracias a Dios, no hubo personas heridas. No fue tanto dinero lo que ustedes se roban según la misma dueña de la surtidora. Entonces usted se entrega, que lo que usted va a durar quizás un año o dos años preso. Es mejor durar dos o tres años preso y no que le den un plomazo o un intercambio de disparos. Entonces, atención, repito. Si usted conoce, si usted es familia del nombrado Requeo en Hermanza Rodríguez y de José Antonio Ángeles Torres, alias Chirí, dígale que Roberto Neri, su amigo del programa El Toque del Mediodía, le está pidiendo de favor que se entregue por la vía que ellos entiendan. O sea, este espacio, mi persona, Maris Lady, otro productor, la iglesia católica, por la vía que usted entienda, pero entregues. Evite derramamiento de sangre. Evite que su familia se enlute, su mamá, su tía, no sé si tienen hijos. Ya ustedes cometieron el hecho. Entréguense. Entréguense. Le va mejor, ¿eh? Un consejo, ¿eh? Un humilde consejo de este servidor. Nosotros lo que hacemos es aconsejar. Así que, por favor, entréguense. Por la vía que usted entienda, por la vía correspondiente, entregues. Ahí estamos viendo las imágenes en el momento que ustedes hicieron este hecho. Muy, muy lamentable. Miren, señor director, vamos con la siguiente noticia. A propósito de tránsito. A propósito de tránsito 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 de tr